Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, estamos aquí en la Unidad Penitenciaria 13 de visita con este proyecto de rugby. Bueno, cuéntanos un poquito de lo que vio, ¿qué le pareció? Primero sorprendido, la verdad que el trabajo que están haciendo en las unidades es muy importante. Cuando Daniel, subsectario de deportes, me planteó el proyecto, me pareció muy atractivo. Lo hablamos con el Ministro, con Gustavo Ferrai, lo hablamos con la Gobernadora. Y bueno, este es el objetivo también de la Gobernación, de poder hacer este tipo de actividades. Habíamos hablado ya con el jefe en el despacho de avanzar algunas cosas en conjunto. Bueno, que se sume también la groba con este proyecto de rugby. Que uno cuando tiene la oportunidad de hablar con los internos te das cuenta que realmente tiene resultados. Así que estamos muy satisfechos y creo que eso tiene que ser un proyecto que tiene que perdurar en el largo del tiempo porque el resultado está a la vista y creo que hay que seguir trabajando en este sentido en conjunto con todas las instituciones en beneficio de los internos para que puedan, bueno, socializar, para que puedan aprovechar los beneficios y la ventaja que tiene el deporte para, lógicamente, lo que es el trabajo en equipo, lo que es la disciplina. Y, lógicamente, lo que buscamos todos que es la reinserción luego desde este contexto sea positiva para la sociedad. Bueno, perfecto Walter Ávila, bueno, aquí a cargo de la unidad penitenciaria. Bueno, ¿qué piensan ustedes de su lugar? Primeramente agradecer al intendente por su presencia en la unidad, por el apoyo. Apolo de la groba también siempre agradecer la presencia y el apoyo que tenemos. Como lo dijimos en un primer momento, donde todos trabajamos en conjunto, las cosas vienen caminadas, salen bien, deben salir bien. Apuntamos a la reinserción del interno, a mejorar su conducta, a pensar que siempre hay algo nuevo, hay algo mejor. Que ellos hoy estén detenidos es una circunstancia de la vida. Nosotros estamos para ayudarlos, para tratar de mejorar su forma, su calidad de vida. Y creo que el rugby es un arma fundamental para cambiar sus pensamientos, sus conductas. Creo que es un proyecto largo, pero trabajando en conjunto se puede lograr. Y Pueblo Sinani de Europa, bueno, ustedes también en esta pata fundamental, creo que es importante este trabajo y más que se hace aquí en Junín. Sí, mirá, nosotros simplemente lo que podemos aportar y como siempre decimos, llevar los valores de nuestro deporte que son fundamentales y nos han llevado como una forma de vida, no solamente te sirve para el deporte en sí, sino para la vida cotidiana. Así que, nada, para nosotros la solidaridad, el compañerismo, la lealtad, la pasión, son una cosa muy importante. Todo eso tiene que venir de la mano de la educación. Así que, en todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Además, hacemos lo que nos gusta porque verdaderamente es nuestro deporte amado. Así que, nada, gracias al Intendente por el apoyo, por estar. Gracias acá a la unidad que abrió las puertas. Nosotros hace rato que teníamos ganas de ver cómo implementamos esto. Así que ahora queda en manos nuestras de que esto no se trunque y que podamos armar toda una estructura para que esto crezca. Recién vimos 22, 24 internos están corriendo. Así que, Dios quiera, a fin de año, tracemos objetivos que sean 40. Y como yo le decía acá a la gente, verdaderamente no importa si están en distintos pabellones o no, lo importante es que ellos contagien. Porque por ahí, si están todos juntos, no pueden derramar. Y acá lo que hay que hacer es derramar. Las buenas costumbres hay que derramarlas para que todo mejore. Creo que en eso estamos. Me pareció muy importante, muy interesante. Quería verlo personalmente con mis ojos, estar acá. El acompañamiento de estas pelotas que con Daniel hemos traído para que ustedes puedan hacer el deporte de mejor manera. Queremos que esto siga avanzando porque a ustedes les da buenos resultados. Y veo que les gusta y están contentos. Por lo visto, al profe lo quiere. Porque apenas llegó, fue una ovación generalizada. Así que la idea es trabajar en conjunto, como siempre decimos. A ustedes les toca una situación compleja. Pero el objetivo es que también en el tránsito que tienen acá, también puedan ir aprendiendo. Me comentaban que los requisitos son estudiar. Así que es importante que ustedes puedan estudiar, puedan hacerlos bien los deberes para reinsertarse en la sociedad cuando les toque. Así que simplemente acompañarlos en este proceso y acompañarlos en esta actividad tan interesante. Con lo que es el deporte, con los beneficios que tiene el deporte, con lo que es el trabajo en equipo, con lo que es la disciplina, con lo que es el comportamiento. Bueno, la amistad que seguramente se va a generar a partir del RAID entre ustedes. Y ese es el objetivo de nosotros del gobierno, de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que también ha estado visitando. Y conoce el proyecto y quiere también seguir incentivándolo para que esto siga creciendo. Así que simplemente agradecerle por permitirme ser parte en conjunto con ustedes de este pequeño espacio. Y yo diría que antes que se largue a llevar con todo, vamos a la cancha. Gracias.